Porque no quiero al FiveBey con cuatro piernas No quiero a la Leafy que tiene unos bracitos y unas piernitas que hasta tiene doble cara No quiero al Pen que parece cíclope El Queenie con brazotes Tampoco quiero a la Bubble con brazotes O a la Tirdro que parece que cada que me ve me va Vale, es una de esas pelotas cuadradas Y por qué tiene una foto de Inanimate Inserity y no tiene nada que ver Vamos a ver Miren como viene, viene toda chabola Lo que tiene una foto de Inanimate Consumwszy